Hola, mi nombre es Erika Diagama Borges, soy estudiante de Psicología de octavo semestre, fui acreedora de la beca de Colfuturo para cursar la maestría en Psicología Clínica y de la Salud, Personas, Relaciones Familiares y de Comunidad en la Universidad Católica de Sacro Core en Milán, Italia, la cual me permitirá cursar este programa en la modalidad de doble titulación en los dos últimos semestres de mi carrera. Creo que es una oportunidad que todos deberíamos aprovechar, que está disponible para todos y que todos en la universidad deberíamos conocer, ya que nos permite no solamente tener una ayuda económica para cursar estos programas, sino que también tener oportunidades para ampliar nuestro desarrollo profesional y consolidar aún más los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo del pregrado. ¡Gracias!